Música Arriba, las palmas, bata, chimposa Música Arriba, rima, arriba, rima, arriba Vamos a levantar los dos, ¿vale? El que no cantes Música Música ¿Quién es? Yo creo, lo de ellos Adiós las palmas Quiero dar todas las palmas para el rey El gran palma de la madre y cabezas Todos los tres, la salud eres de mi cabezas Gracias Espero que no nos invita el cabrón ¡Veis! El gran palma de la madre y cabezas ¡Veis! Cuando salgas, la salud eres de mi cabezas ¡Veis! El gran palma de la madre y cabezas ¡Veis! ¡Veis! Todos los tres, la salud no consiguen partir ¡Veis! ¡Veis! Adelante contigo, adecuado mi camino Susana Lucina, un palacán, sus espiores fuertes Alucina, no pierdas el cielo, no pierdas el cielo, no pierdas el cielo, no pierdas el cielo No es solo una gaza, no es solo una lég